Hola que tal amigos del Youtube, sean todos muy bienvenidos una vez más al canal, no olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante suscríbanse para más contenido. El día de hoy nos encontramos aquí con el Witcher y estamos en la mitad del contrato del dragón, sigue el rastro del monstruo hasta el lugar del ataque. Bueno ojalá y el capítulo anterior se haya podido grabar bien porque parece que habían problemitas pero bueno si no se grabó bien déjenme les explico. Fuimos a platicar allá con un viejito que nos dijo que habían muerto dos por causa de un dragón y ahí fuimos a hablar con la encargada que tenía los cuerpos, los miramos y venimos a dar hasta acá. Si es que vamos a echar una investigada. Supuestamente que es un dragón ¿verdad? pero el güero ya sabe que no es dragón porque pues estamos haciendo las investigaciones acá. Bien, así es que vamos a seguir a esta pista de sangre. Bien, así es que vamos a seguir. Habla con el anciano de la aldea de Firesdal acerca del cebo. Ok, perfecto, vamos a hablar con el viejito que dice que es un dragón y realmente pues este güero no se cree que es un dragón. Ya nos dimos cuenta que no era. Necesito un cebo. Acabamos tu dragón, pero necesito un bait para matarlo, un viejito por ejemplo. Ah, entiendo. ¿Vas a lo que es? ¿Vas a lo que es? Ah, otro ally de la humildad little shoemaker. Ahora voy a manejar sin el sulfuro. Solo necesito un viejito, unseasonado. Bien, hay uno que puedo darles. Es un poco mangy, pero lo que pasa. ¿Sabes cómo conseguir un viejito para mover donde quieras? Tengo que conducirlo como un viejito. Vámonos de la izquierda, va a ir a la derecha. Vámonos de la derecha, va a ir a la derecha. Si los viejos lo han descubierto, creo que lo manejaré también. Bien, perfecto. Ovejita, ovejita. Vamos, vamos. Chipi, chipi. Ovejita, ovejita, vamos. ¿Dónde vas tú? Bien, así me gusta. No, hacia el otro lado. Perfecto. Así vas bien, ahí vas bien, ahí vas bien. Es todo. Vamos a utilizar la ballesta. Brother, me estoy quemando, me estoy quemando. Uf, es que le tiré la esta muy cerca, bro. Bien. Quémate, quémate, quémate. Bien, bien, bien. Vente, vente, vente. Oye, brother, pues es que te juego. Uf. Vamos. Bien. Envenenamiento, en serio, vamos. Vitalidad. Bien. Vamos a comer algo. Otro sándwich de jamón. Ah, no le hice nada con eso. Bien. Uh, nice. Otro más. Brother, muérete. En serio. Toma. You died for a good cause sheep, rest in peace. Ah, la ovejita, ¿qué onda? Bien. Muriste es por una buena causa. Ni modo. Problema resuelto. Problema resuelto. Solved your problem. And? That it? Tell me more. Did the dragon breathe fire? Spit venom. Si, y tenías camas doradas. Era un coliéndido, no un dragón. That was no dragon. It was a fork tail. Looks similar, but it's smaller. Less dangerous. Less dangerous, you say. But your reward ought to be less as well. Listen, we agreed to a specific sum. Ay, for a dragon. If I knew it was some fork tail, I'd have killed it myself. That's that. Oye, brother, pues eres muy, muy fastidioso, eh. Mira, 150, en serio. Oh, man. Me hemos quedado que 300, eh. Bueno, le hubiera echado mentiras. A lo mejor sí me hubiera dado los 300. Pero no. Vámonos de aquí. Misiones. Tenemos el contrato de 29, de 35 y de 33. Y tenemos el tesoro. Bueno, vamos a continuar con la historia, brother. Bueno, vamos a continuar con la historia. Vamos a recargar todo, eh. Listo, eh. Bien. Aquí vamos, con la historia. Sí, Carol. A ver, pasamos por tu laboratorio. Y si usamos la piedra solar, ¿qué pasará? ¿Cómo están? Margarita, vamos a comenzar con pasamos por tu laboratorio. ¿Qué? 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 No, Geralt. No, Geralt. I began shaving him long before he was born. For centuries I brought together pairs of elves manifesting certain abilities. Those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthia. A golden child. A golden child who grew up to be a criminal. Charming world UNL have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us without batting an eye. Without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshay elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same. Simply because we both firmly believe others are inferior. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything if that's your question. Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eredin here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. We found the Sunstone. Gelbarn's gift to Dillion of the White Flea. As legend has it, she never used the stone and Gelbarn died of sorrow. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Me he embarcado, me he encargado de todo. Estoy listo cuando tú lo estés. Nos vemos en Unvik. Creo que estamos listos, brother. I'm ready. High time we set sail. Unvik awaits. In that case, let's go. Thank you. Amén. Se posicionarán en las claves. Aquí, aquí y... Gracias. Creo que sabemos cómo formar un círculo. Incluso aquellos de nosotros que no tienen ojos por el momento. Simplemente deseo evitar... Oh, Geralt, estábamos esperando por ti. ¿En serio? Parece que habían empezado sin mí. Qué amable. Hmm, parece que habían empezado sin mí. ¿En serio? Parece que a mí que ya empezaste. Estábamos discutiendo preguntas de una naturaleza mágica. Nada de gran interés para ti. Sí, porque soy solo un círculo simple. Simple, pero con tantos complejos. No ahora, Geralt. ¿Estás explicando tu plan? Es simple. Lo que no significa que será fácil de ejecutar. Voy a activar la Sun Stone. Si Caranthia answers la calla, el Nargal Faire deberá aparecer en el baile luego. El Lodge deberá evitar el ship de regresar al mundo del NL, mientras que la fleet de Imperial bloquea su escape por sea. El 7º Imlet Infantry Regiment, el 7º Imlet Infantry Regiment, de Yalat, o Yalat, como se diga, a las órdenes del Duque, que Bartate lo abandonará. Con la ayuda, por supuesto. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? El Emperador no escatima. No escatima. ¿Y tú qué vas a hacer? No escatima. ¿Y tú? ¿Dónde vas a estar? Esperando en reserva. Si algo se pasa, voy a reactirar. ¿Vale un general commande un truco de la Heltop? ¿Va a señalarnos con un horn o usamos mensajes? Exquisito irony, pero ¿qué hice para merecerlo? ¿Tengo que darles la razón a mi intención? Señoras y señores, menos hablar, más acción, por favor. Hermanos, debemos escalar las claves. Buena suerte. El plan está perdiendo un elemento importante. ¿Qué es sobre Ciri? CRL espera, a una distancia segura de Nogglefair. ¿Dónde vas? No lo que tenías en mente. No. Quisiera ir contigo. Esa fue mi idea. Pero no lo permito. Mucho más grande un riesgo. Admito que tienes razón. No tienes derecho a darle... No tienes derecho a darle... No tienes derecho a darle órdenes. No tienes el derecho de ordenarla alrededor. Es maravilloso. CRL ha dicho lo mismo, solo en un volumen mucho más alto. En realidad, tengo este derecho. Solo sé cómo activar la Heltopla, que lo haré en mis términos, o no. CRL ha reconocido la fuerza de mi argumento. No hay duda, que lo haré lo mismo. CRL... ¿Tienes decir que quedas en el marco? ¿Tienes una decisión? ¿Dónde vas? Para una camisa. ¿O es eso no permitido? Porque podría romper mi pierna. Oh, sí. La Heltopla puede ser fiel. Pero heredó el carácter de su padre. Prohibirle algo a Ciri no sirve de nada. No. 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 Lo sabía de venir a sometimemato. I como un sol. No hay tiempo para perderte. Del shine más lo más importante... Todowheelmato está en! Es pare कantis nonexuya saco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siri! ¡Siri, ¿qué estás haciendo? ¡Oh my God! ¡Mira donde cayó! ¡Vamos a controlar a Siri creo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira nomás En serio bro Y un solo tiro De un solo navajazo los matamos Bien Derrota a Carantir Y donde esta el Carantir Ya que esta el Carantir Pues bien Me da la 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 Escollo La 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 En serio En serio De un hijo En serio Me da la la En serio De un hijo Que muerto Lo matamos reto Que Eh, van a seguir, van a seguir saliendo Garantir Toma, toma Holy shit Shhh, sabía que no iba a ser tan fácil, eh Oh, nice baby, nice Se mueve rápido la city, eh Wow Gero, ¿dónde estás, brother? Oh, míralo Nice, nice, nice Witcher, so be it Let us end this What the fuck ¿Sabes qué, brother? Voy a poner el cuento Oh, shit No sé si enfocarme en él o si enfocarme en él ¿En serio, brother? Wow No, 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 no No pensé que iba a ser tan difícil, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ok, totalmente, ah, mira, aquí él mismo lo daña, brother Yo te dije, él mismo lo daña, brother Uff, pero yo me estoy muriendo también, ¿eh? Ah, ¿sabes qué? Vamos a poner, ah, inventario, bueno, vamos a seguirle así, vamos a seguirle así, sí No, 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 no te metas con ellos Sí, no te metas con ellos, bro Bueno, pues, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, al otro lado Bien Bien Oof No, bro, bro, no, no, no Ahora Al otro lado, brother No, I'm going to recover me, brother Let's recover me, man Ah Good, good, good Well, it would be enough, it would be enough Ya va a estar, ya va a estar, vamos Muérete, hermano, muérete Wow, qué pelea, brother Nice, nice, nice No, 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 no No, 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 no Vamos hacia arriba, brother Tú puedes, hermano Vamos, vamos Vamos, vamos Que te ahogas Bien Wow Y esos locos Y esos locos Bien, perfecto Creo que vamos a dejar el episodio aquí Sí, creo que estamos muy cerca del final Creo que en el próximo capítulo Lo vamos a terminar este Witcher 3 Así es que no olviden de dejar su like Poner sus comentarios y suscríbanse al canal Para ver el próximo video No se lo vayan a perder Porque creo que va a ser el final del Witcher 3 Así es que cuídense Y hasta la próxima, amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video